Ahora aprenderemos a configurar la hoja para una impresión. Lo primero que tenemos que saber correcto es determinar los márgenes, la orientación de la hoja y el tamaño de la hoja. Para eso tenemos que ubicarnos en la pestaña Disposición, que este nombre se le asigna en esta versión que es el Office 365. O Word 365, pero en demás versiones anteriores se le asigna como Diseño de Página o Diseño. Entonces, hacemos clic en Disposición y acá vamos a encontrar este primer grupo de nombre Configura de Página. Nosotros vamos a poder ver que lo primero que tenemos que determinar son los márgenes. Correcto, al momento de realizar la impresión queremos que se respete estos márgenes. Entonces, tenemos acá una lista de opciones que están predeterminadas. Última configuración personalizada, donde tenemos lo que es el margen superior, inferior, derecho e izquierdo. Nosotros mismos también podemos personalizar. Tenemos acá el margen normal, el margen estrecho, el margen moderado, alto y reflejado. Ahora, yo puedo hacer clic y voy viendo cómo se va adecuando. Fíjate en la regla cómo se va mostrando. Si nosotros nos podemos percatar, nos podemos dar cuenta acá de los márgenes, que están de un color. Ahí siento la sección donde yo puedo escribir. Esa sección que yo puedo escribir. Acá también, ahí están los márgenes. Los márgenes es la sección dentro del documento, en el cual no se puede escribir ningún tipo de texto. Entonces, yo puedo cambiar acá el margen moderado. Puedo seguir cambiando, margen ancho. Correcto, mira, margen ancho. Y también podemos ver acá el margen reflejado. Ahora, si tú quisieras ver, de alguna manera, cuál es la sección que solamente te va a permitir que tú escribas, puedo hacer clic en Vista. Y acá tenemos Líneas cuadrículas. Un poco para ver el área en el cual yo solamente voy a poder escribir. Correcto. Entonces, mira, lo activo solamente para visualizar. Entonces, teniendo esto, podemos irnos a disposición. Y puedo hacer clic en los márgenes. Acá, mira, margen normal dice que la parte superior, o el margen superior, es 2.5 centímetros. Izquierdo de 3 centímetros. Inferior de 2.5. Y derecho de 3 centímetros. Fíjate, entonces, toda la sección que tú ves acá como línea de cuadrícula, es la sección donde tú vas a poder escribir. Coloca los párrafos, imágenes, objetos que tú quieras insertar al documento. Ahora, ¿yo puedo personalizarlo? Sí. Me puedo hacer clic acá donde dice Márgenes personalizados. Entonces aparece esta ventana, este cuadro de diálogo. Configurar página. Márgenes. Entonces, yo puedo tener acá la opción, ¿no? Superior, yo le puedo poner acá, de repente, 2.7. Izquierdo le puedo poner 2.5. Yo estoy, sí, en este caso, personalizando. Inferior, también 2.7. Y derecho, 2.5. Y ya está. Estamos determinando nuestro... Sí. Nuestros propios márgenes. Aceptamos. Fíjate, ya se puede adecuar. Correcto. Una vez hemos podido colocar los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo. También podemos determinar y configurar unos centímetros para la encuadratación que podemos aplicar al documento. Muy bien. Ahora, una vez establecidos los márgenes, yo voy a aceptar. Correcto. Fíjate que ya se está mostrando. Aparece nuestra configuración. Pero también puedo regresar los márgenes anteriores, como el margen normal. Muy bien. Ahora, muy aparte de poder presencial los márgenes, también puedo aprender lo que es la orientación. Entonces, para ver todo el documento completo, voy a irme un ratito a vista. Una página, voy a mencionar acá, para que se vea. Muy bien, esta es la página. Voy a regresar a disposición. Y acá voy a cambiar la orientación. Normalmente, el documento siempre está en vertical. Pero yo lo puedo cambiar acá en horizontal. Lo puedo cambiar. Fíjate. ¿Sí? Cómo se muestra, ¿no? El documento. Ya está. Entonces, vertical y horizontal. También puedo modificar lo que es el tamaño. El tamaño. Normalmente, el tamaño con el cual nosotros trabajamos, acá en Perú, sería una 4. En otros lugares tienen otro tamaño. Entonces, usted puede elegir acá. Tiene una variedad, ¿no? Entonces, acá tenemos 21 centímetros por 29.7 centímetros, que sería una 4. Y yo puedo elegir otro. ¿Sí? Pues elegí carta. Fíjate. Tabloide. Tenemos oficio. Ejecutivo. Tenemos para acá una 3. Y podemos buscar acá otro de acá. Miren. Otros detalles. Ahí está, ¿no? Ahora, si quieres otra configuración, puedes hacer clic donde dice Más Tamaños de Papel. Y acá tú puedes elegir, ¿no? Puedes elegir cualquiera de estos de acá. Tamaño personal. Tú puedes determinar, ¿no? Miren. El tamaño que tú quieras. Correcto. El alto, el ancho. Tú lo puedes personalizar también, ¿no? Lo aceptamos. Es un tamaño que tú lo estás personalizando. Tamaño de papel. Y nosotros podemos elegir acá también. El tamaño que tú quieres determinar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Podemos quitar la línea cuadrícula. Está el documento. Entonces, ¿qué hemos podido ver? Hemos podido revisar los márgenes. Es importante la configuración. Bueno, en el momento de imprimir, la orientación y el tamaño. Bueno, pues, vamos a ver.